El Señor me juzgó, tan quieto como la mañana se levanta el sol, tan quieto como el cantor de la muerte puede huir, Dios está aquí. El Señor me juzgó, tan quieto como la mañana se levanta el sol, tan quieto como el cantor de la muerte puede huir, Dios está aquí. El Señor me juzgó, tan quieto como la mañana se levanta el sol, tan quieto como la mañana se levanta el sol, tan quieto como la mañana se levanta el sol, tan quieto como la mañana se levanta el sol. Yo te alabo Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia bendición.